Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura Sosa, corro por la categoría Dama Sibai. ¿Qué te pareció el circuito? Muy bueno, tuvimos 5 especiales con una altimetría acumulada de 600 de subida, varias partes de la bicicleta que es muy bien, y después tuvimos unas bajadas técnicas, puede menos, un poquito más, así que tuvimos bajadas técnicas con Peralte, tuvimos unas partes finales ahí llegadas de la metacular, tomé la león, así que todo nos genera, pero hicimos un segundo. Mi nombre es Constanza Hernández, soy de la comuna de los Andes y representamos aquí al team Detonados Bike, por acá estamos todos pasándolo súper bien, disfrutando acá en familia, y la verdad es que las pistas estuvieron bastante entretenidas, mucha tierra suelta, harto terreno rocoso, pero me sentí cómoda disfrutando la pista, así que los dejamos invitados aquí a que sigan los videos, que sigan la carrera, vean lo lindo que se pasa, lo entretenido que puede ser, disfrutar del deporte, de la bicicleta, y llevárselo el recuerdo de las fotitos también, así que eso. ¡Gracias! 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 Exactamente la carrera viene participantes de todo el país y acá en esta feria nuestra son participantes de Fomento Productivo de la Comuna Rincona. La idea nuestra también junto a nuestro alcalde Juan Caldámez Carmona es poder dar un empujón, poder ser un soporte y una entidad que anime al comercio local que ha sido más golpeada por la pandemia. ¿En el futuro se ven otras actividades ya programadas? Sí, estamos ya trabajando en hacer una gran actividad entre octubre y noviembre que tiene que ver, bueno pero no puedo adelantar todavía porque estamos todavía viendo qué hacer y hoy día a propósito de esta carrera también se nos han ocurrido varias ideas que podríamos tomar como por ejemplo, hoy día vemos esto de día aunque fue maravilloso pero por ejemplo tuvimos gente que se quedó aquí anoche y dijimos ¿y por qué no hacer también astroturismo? Claro, es un lugar maravilloso y hay que destacar que la Comuna Rinconada sobresale en los eventos. Exactamente, bueno y por fin además que también contrastarlo con que la gente está saliendo de la pandemia de alguna manera está atreviéndose a salir nuevamente después de estar más de dos años encerrados entonces tenemos que también nos debemos a ellos para darle espacios sanos también porque aquí estamos en plena naturaleza y desarrollando muchas actividades a la vez. ¿Emprendedores que estén viendo este video y quieran incorporarse se puede o ya están los cubos completos? Las puertas de la oficina de fomento y desarrollo productivo Rinconada siempre abiertas para todos los emprendedores que quieran mejorar sus ventas, el que tenga idea de negocio, los que ya estén formalizados todos son bienvenidos, nosotros los inscribimos y a partir de ello empezamos un trabajo y además trabajamos en red también, trabajamos con el centro de negocios que tenemos en Caguas trabajamos con la oferta pública que tenemos con Cense también así que no solamente participación en feria sino que también pueden obtener con nosotros capacitación y orientación para formar su empresa por ejemplo para formalizarse y también ahora estamos prontos a entregar un fondo concursable que benefició a 79 emprendedores con un fondo en dinero de 600 mil pesos para cada uno así que como te digo estar en fomento productivo te va a dar espacios de comercialización te va a capacitar y también te va a dar otras ofertas y beneficios como fondos concursables por ejemplo municipales y también privados